¡Muy buenas a todos, conquistadores! Bienvenidos un día más a nuestra campaña en Europa Universalis 4, jugando como España para formar el Imperio Romano y conquistar el mundo. Si recordáis, en el último vídeo habíamos formado por fin España, ya no somos Castilla, y eso nos ha dado un montón más de territorios que tenemos ahora mismo que gestionar. Todavía no los podemos convertir en núcleos completos, de hecho, nos falta capacidad de gobierno, a pesar de que le hemos dado a nuestros estamentos el aumento de su capacidad, pero de momento va a ser que no tenemos con qué. Somos ya un imperio, con lo cual tampoco tenemos un bonificador accesible por ahí a nuestra capacidad de gobierno. Ahora mismo lo que nos queda es conseguir aquí el escorial, que nos va a dar un maravilloso más 10%, y construir un montón de palacios de justicia y luego más adelante casas de gobierno. Pero bueno, poquito a poco. Antes de eso, vamos a gestionar un poquito lo que viene siendo España, vamos a reorganizar nuestros ejércitos y a ver cómo vamos en nuestra economía. Veamos, la flota. Tenemos aquí la flota de Almería, que esta es la flota de transportes con la que nos llevamos aquí las tropas a lidiar con rebeldes. Vale, vente a Valencia. La flota de combate, que se venga a Valencia también. Canal de la Mancha, Sevilla, Safí, ok. El de Safí, el de Safí tiene sentido ya que te vengas para Genova, yo creo. ¿Cómo estamos? Un 8%. No, todavía tenemos poco poder en Genova. En el nodo de Canal de la Mancha sí tenemos ya bastante como para que rente recaudar, pero en Genova todavía no. Nos falta tomar... anexionarnos Nápoles, honestamente. Cuando nos anexionemos Nápoles ya sí valdrá la pena. Estos de aquí son barcos pesados. Venid para Valencia. Vosotros sois los exploradores. ¿Tenéis algo más a lo que alcancéis? De momento no. La vuelta al mundo ahora mismo es un suicidio. Dos barquitos ligeros, ok. Y tú eres otro barquito ligero, estupendo. Pues estos tres os podéis venir al Canal de la Mancha. Venid por aquí, os llevo yo a mano, que si no vais a cruzar por el Golfo de Vizcaya y vais a sufrir desgaste. Vale, el Terce Danaba lo vamos a partir por la mitad del tirón y ahora lo reestructuramos del todo. Vais a ser el séptimo y octavo ejércitos. 7.guion ejército, estupendo. Y vosotros sois el octavo ejército. 8.guion ejército. Ahí está. Venga. Aparte, con Toulouse, tenemos buenas relaciones. Voy a mandarles mejora de relaciones para asegurarme que está a tope porque yo creo que les voy a basalizar. Aunque me pase en uno del número de relaciones, pero yo creo que me renta a basalizarlos. A Polonia, que no se me olvide mandarles para ver si puedo apoyar al heredero. Uh, mira, se están comiendo a Hungría los polacos. Uh, pues una unión profesional con Polonia va a estar bien jugosa, así puedo. Perfecto. Y luego, como con los otomanos estamos a punto de terminar la tregua, creo que voy a ir a por ellos. Yo tenía pensado venir aquí a Gené, seguir atacando la zona de África, pero los otomanos me llaman más primero. Vamos a irles construyendo una red de espías. Venga, vamos a quitar la pausa, que se vayan reposicionando estas unidades y ahora lo gestionamos todo. Mira, me deja nombrarles mis rivales. Perfecto. Perfectísimo. Reunirme de nuevo a la flota de combate. Vamos a tener ahí a todos los barcos preparados porque ya sí que vamos a necesitar además una flota para las Américas. Y estos no los puedo mover todavía, les falta moral. Van a sufrir un poquito de desgaste. Venga, sube el mantenimiento y así ya lo puedo quitar de ahí. Eso es. Y ahora lo vuelves a bajar. ¿Cómo estamos de límite de fuerzas? Ahora que se han actualizado. Estamos muy por encima del límite de fuerzas terrestres y por encima del límite de fuerzas navales. El de navales ya sabéis, da igual, pero el de fuerzas terrestres es un problema. Y es que no tengo ya mucha más manera de aumentar mi capacidad de gobierno. Porque si hiciéramos núcleos de todos los territorios que hemos heredado de Aragón, no sería un problema. Pero no podemos ahora mismo. Ahora mismo eso no entra dentro de lo posible. Y falta mucho para que me dé más capacidad de gobierno de aquí. Faltan dos niveles tecnológicos. Cuando termine las ideas de administración sí que tendré ahí un bonus. Pero falta bastante. Así que nada, de momento vamos a tener que licenciar unas cuantas tropas. No puedo tener al octavo ejército, por ejemplo. A ver, vente para acá. Eso es. La caballería y la infantería va fuera. La artillería es la que voy a conservar, yo creo. Y esto se tiene que ir todo fuera. Por desgracia. ¿Cómo estamos ahora? Estamos uno por encima. Uno por encima te lo compro. Y estos dos que me sobran se pueden venir aquí al séptimo ejército. Va a ser un ejército con mucha artillería y poco de lo demás. No pasa nada. Vamos a llamarlo aragoneses. Por ahora. Perfecto. Austria sigue queriendo un matrimonio real. Se va a seguir teniendo que quedar con las ganas. Porque nosotros ya lo que vamos con Austria es a su anexión. No antes de atacar a los otomanos. Que nos va a venir muy bien para además debilitar a Austria. Y poderla conquistar más fácil luego. Pero en breve. Vamos a seguir borrando aquí castillos que no son demasiado útiles. Para ahorrarnos medio duro. Eso es. Perfecto. Este sí que es muy útil. Ok. Vale. Con esto ya tendríamos más o menos organizadas a las tropas. Ahora lo que necesitamos también es ir pensando ya. Como me habéis dicho algunos. En el sistema de consejos. Para eso. A ver. Lo que yo tenía pensado era esperar a que me ocurra el evento de que se traslade la capital a Madrid. Pero honestamente creo que lleváis razón. Es demasiada pérdida de tiempo. Ay. Se me olvidó hacer clic en esta misión. Que es estupenda. Nos da menor coste de gobierno de los estados. Y mayor progreso de reforma. Se me olvidó hacerle clic. Qué error. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ya está. Ya está hecho. Ahora. A lo que iba. Deberíamos ir consiguiendo en efecto el sistema de consejos. Que nos va a ayudar bastante. Y para eso necesitamos conseguir el de una nueva capital. Ese 5% ha venido muy bien. Porque ahora voy a desarrollar aquí en Toledo las infraestructuras. Que es una de las obligaciones para poder completar esta misión. Y la otra que me falta es que tenga 5 edificios. Vale. Ya tenemos un templo. Vamos a construirle más en cuanto tengamos dinero. Y que vaya subiendo. Para tener los 5 edificios y terminar. Venga. Por aquí otro barco pesado que te vengas para Valencia. Me parece estupendo. Y yo creo que con esto voy a dar por válido. Si acaso. Mira. Podemos quizás Valencia hacer un núcleo. Sí. Perfecto. Ala. Y con eso ya sí que tenemos totalmente tranquila nuestra capacidad de combate. O eso espero. Ah. Jaja. Polonia Lituania acaba de formar la Commonwealth polaco-lituana. Y se está comiendo Hungría. Esto va a ser un monstruo. Va a ser un señor monstruo. Uy. No creo que ni Suecia ni Moscovia ni siquiera una alianza sueco-moscovita vaya a poderles parar las pies. Vale. Voy a intentar ir a una unión personal con ellos. Pero si no puedo. Pues tendremos que darles caña en el... Hacia el final de la partida. Bueno. Eh. No es un problema. Vamos por aquí a lo nuestro. Como decía. Yo creo que con haber hecho Valencia un núcleo completo ya en cuanto se actualice esto no tendremos más problemas de límite. Eso es. Los otomanos simplemente haciendo eso ya les hemos vuelto a gripsar. Efectivamente. Ahora nos sobran cuatro mil hombres de espacio. Pues venga. Vamos a ir moviendo las tropas hacia territorio otomano. Para ello. ¿Puedo mantener la flota entera sin tener pérdidas económicas? Sí. Por muy poco pero sí. Vale. Pues venga. Vamos a subir ya al mantenimiento de la flota. Me voy llevando las tropas excepto los que estáis aquí. Que sois el quinto ejército. Y os vamos a llamar africanos. Y el que era sexto ejército pues ahora es el quinto obviamente. Eres el quinto. Ahí estamos. Vale. Con eso tenemos listas las rebeliones que puedan ocurrir por aquí. Y con los otros cinco ejércitos podemos ir a atacar a los otomanos. Los otros seis ejércitos de hecho. Porque están los aragoneses también. Perfecto. Vamos a irnoslos llevando poquito a poco. Feremos el cambio de mes con la flota en puerto para que se sigan reparando. La flota va a ser absolutamente necesaria en esta guerra. ¿Cuándo termina nuestra tregua con los otomanos? En marzo. O sea dentro de muy poquito. Vale. Perfecto. Vente para Gerona. Recógeme aquí a las tropas aragonesas. Y no vas a llegar hasta Viga. Así que llegas. Perfecto. Pues tira para Viga. Así me gusta. ¿Cuánta maniobra tienes? Tres. Pues sí que vas rápido para tener solo maniobra. Tres. Eh. Ninguna queja. Ningún problema. Vosotros quedaos aquí en Vicerta. Que llegáis antes del cambio de mes. No. Pues quedaos en Anaba y así entrenáis. ¿Quién más podría entrenar? Vosotros. Pero hasta que no lleguéis no podéis. Venga. A entrenar chicos. Hasta que estemos listos. Todo lo que podáis entrenar os va a venir de lujo. Venga. Vosotros a Vicerta. Vosotros estáis bien ahí. Pero vosotros no. Vosotros ir viniendo para Hatiba. Venga. Llegaréis allí el 29 de diciembre. Perfecto. Poquito a poco los vamos moviendo. Poneos a entrenar. Que el cambio de mes lo vais a hacer aquí. Y vosotros en Hatiba. Tres cuartas de lo mismo. El emisario que me sobra. Pues qué sé yo. Mejorame con el papa. Y me lo dejas ya al 100%. Que vamos a cambiar de año. Y si no bajaría a tres de relaciones. Venga. Estupendo. Estamos ya en Vicerta. Esperamos al cambio de mes. Dejad un momentito el entrenamiento. Y os vais a venir para nuestros territorios bizantinos. En Constantinopla. Perfecto. Particularistas napolitanos. Eso es problema vuestro Nápoles. Podéis con ellos. Por cierto. Aquí tengo también África Occidental. Que ya lo hemos completado. Al tener aquí una posición. Muy bien. Dos de mercantilismo. Yo que me alegro. Qué rico que está. Y además el puerto de Sevilla lo podríamos ir planteando ya. Hay que mejorarlo diez veces. No. Todavía estoy un poquito justo. Bueno. Tengo bastante poder militar. Sevilla admite bastante poder militar. Sí, sí, sí. Dame aquí a Animar el Desarrollo. Me vas a dar. En Huelva tienen ocho de desarrollo. Le voy a dar uno más. En Sevilla le vamos a meter el poder militar. Todo el que se pueda. Y ahora vamos a instaurar aquí. Como siempre a los augustinos. Agustinos. Perdón. No. Augustinos. Agustinos. Los agustinos nos van a dar ese crecimiento de la institución. Como ya sabéis. Más 05. Que nos va a venir muy bien. Y con eso Sevilla está en ocho mejoras. Ocho mejoras. A ver. Esta tecnología ya es enero. La podemos sacar. Y ahora ya me sobra también ese poder. Venga. Sí. Tiki. Tiki. Ya está. Con eso tenemos completado el desarrollo. Me pide que le amplíe las infraestructuras. Eso duele un poco más. Porque me vas a hacer superar la capacidad de gobierno. Y un muelle o un astillero. Eso te lo podré construir dentro de un rato. De momento no. No tengo ningún otro edicto. Perfecto. La flota de transporte. Vaya. Pasó el mes en Altamar y no me da ni cuenta. Bah. Qué error. Bueno. No ha sido tan grave. A Constantinopla. No. No ha pasado el mes en Altamar porque no he sufrido bajas. Ah. Mejor. Quedaos en Constantinopla. Pasad aquí el mes. Y venís a recoger a Jativa. Por ejemplo. Vamos para allá. Flotita. Venga. Ahí termina nuestra tregua. Vamos a quitar ya del entrenamiento a las tropas. Que necesitamos cuatro meses para que se recupere su moral. Vosotros por tanto no entrenáis. No entrenáis y no entrenáis. El mantenimiento lo tenemos que subir. Lo cual nos va a empezar a costar dinero. Pero no me preocupa porque ya sabéis que pensamos pasarnos por el banco otomano dentro de poco. Vosotros dejad de entrenar también porque vais a tener que pelearos con los otomanos. Y Toulouse ¿Cómo lo ves? Toulouse ya quiere ser mi vasallo. Claro que sí. Si yo sabía que tú querías. Vamos a mandarte una alianza. Traca blanca. Poder militar gratuito. Bueno gratuito. ¿Ha costado un poco de inflación? Sí. Por favor. Y en el próximo mes ya serás nuestro vasallo Toulouse. Antes de que nadie pueda hacerlo. Vaya. Por fin. Reforma protestante. De aquí a diez años tenemos por fin ya nuestros tercios. Todavía no. Pero pronto. Leida con ventículos. Más fuerza misionera. Sí por favor. Rica fuerza misionera. Vamos para allá flotita. ¿Por dónde andas guapa? Tienes que llegar. A ver si llegas al cambio de mes. Sí justísimo. Llegas el último día. Pero llegas. Bien. Bien medido. Todo calculado. A Viga vas a llegar. ¿Verdad que sí? Ya. Esa es mi chica. Perfecto. Y necesito que vosotros os vengáis aquí a Alicante. Por ejemplo. Para que os recojan desde allí. Ah. Y tenemos aquí ya el desastre de la revuelta holandesa. Porque no todas las culturas holandesas están aceptadas en España. Tendríamos que usar poder diplomático para aceptar la balona. Y la flamenca. Que son las que me faltan. Vale. Pues yo creo que me dará tiempo. A conseguir suficiente poder diplomático para aceptar esas dos culturas y evitar el problema. No. La tierra no se roba. La tierra es toda del rey. O sea, se mía. Y si os enfadáis, pues enfadaos. Me da igual. Pasa el mesecito aquí, querida flota. Perfecto. Y te vas a venir ahora a Alicante a recoger a nuestro último ejército para la guerra contra los otomanos. Y Bonnie, más colonos. Y Bonnie, más colonos. Bien, 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 bien. Cuantos más colonos, mejor. ¿Tú luz quiere un matrimonio real? Sí, claro que sí. Y quiere ser mi vasallo también. Tú no lo sabes. Pero si lo piensas, ahora le das una vueltecita, quieres ser mi vasallo. Lo estás deseando. No tienes otro objetivo en esta vida. Y vamos a aprovechar para ir mejorando de nuevas relaciones dentro del Sacro Imperio con los electores. Por si luego al final me quiero hacer emperador. Ah, no, espera. Falta otro ejército aquí. El quinto ejército. Que es el que venía de aquí, de Francia. Bueno, no pasa nada. Tardaremos un par de meses más. No hay problema. Id viniendo para acá, a Gallipoli. Y vosotros... Sí, quedaos en Gerona. Porque por aquí pasan los barcos para el viaje. Así que no hay problema. A ver, esta red de espías en Genée me la han cazado y además no es demasiado útil. Sácala. La flotita estaba yendo a Gallipoli. Perfecto. Venga. Espérame el cambio de mes y así ya estás completamente reparada. Vente para Gerona. Que nos vamos a ir de fiesta contra los otomanos. Estupendo. Vale, como vamos a tener que pedir un préstamo, lo voy a ir pidiendo ya. 862 ducados. Y de esta manera vamos a ir empezando ya a construir las cositas. Necesitamos un astillero para empezar en Sevilla y luego querremos un muelle también. Y en Toledo necesitamos edificios. Dame un palacio de justicia para empezar. Perfecto. De hecho me vas a dar también un ombravante. Sí, me vas a dar aquí unos cuantos. Venga. Perfecto. Y luego ya sigo construyendo. Necesito esos palacios de justicia que me vayan bajando el coste. Polonia Lituania quiere que le ayude a atacar a Moldavia. Que están aliados con Moscovia y con Circasia. Voy a decirte que sí. A pesar de que probablemente no voy a ayudarte en nada. Porque me da un poco igual. Pero puedo tomar Circasia que está aquí calentita. Sí, 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 sí. ¿Dónde está mi flotita? Vente a por ese último ejército. Y le vas a traer, pero le vas a traer aquí en nuestra provincia de Matrega. Y nos vamos a comer toda Circasia. Nos la vamos a comer enterita. Le vamos a decir a Polonia, che, que esto me interesa. Y que nos lo dé. No tenemos sobre extensión. Ellos no tienen reclamación alguna sobre esa posición. Sí, nos la van a dar. Nos la van a dar sin ningún problema en la paz por separado. Lo único que me va a crear mucha expansión agresiva porque no son cobeligerantes, supongo. Supongo bien. Pero bueno, por cierto, lo he visto con la banderita roja. La banderita roja esta es que no es cobeligerante. De ahí que al entrar ahí lo he visto del tirón. Venga, vosotros ya podéis venir para Constantinopla. Y de ahí hacéis escala para ir a Circasia. Brandenburgo ya tenemos las relaciones a tope. Vamos a mejorarlas con Colonia. El país que mejor huele de toda Europa Universalis. Qué chiste tan malo, por Dios. Y ahora vamos a venir aquí a Maguncia. Venga, Maguncia, toma. Mejoremos relaciones. Vale, perfecto. Ya los tenemos todos listos. Nuestra flota hace aquí escala. Recógeme al quinto ejército mismamente. Espérate aquí al cambio de mes y vas a venir a Matrega. Van a tener la sorpresa de sus vidas. Va a ser una batalla con desembarco, que no es lo mejor de este mundo. Pero dado que son 5.000 tristos soldados, les vamos a ganar sin problema. Sí, sí, corred. Corre, corre, que te pillo. Venga, tráete más tropas para acá. Vamos a aplastar. Ahí está. Vamos a por la capital directamente. Señor Carlos Pinzón, eres de asedio 1. Me gusta más Hernando Campomanes, que es de asedio 2. Y aquí el primer ejército tiene al señor Pinzón, que es el super disparador. 6 de disparo. Así me gusta. Tienes dos tristes cañones con los que usarlo, pero tienes mucho disparo. Venga. A Matrega, que te vienes tú también. Tampoco pasa nada porque así damos tiempo a que vaya creciendo nuestra red de espías contra los mamelucos. No pasa nada. Y mira, justamente por hablar de él mal, el señor Pinzón ha decidido morirse. Venga. Reclutamos un nuevo general. Y te vienes a Dije. Y la flota que sale aquí a bloquear, la flotita circasiana, que va a durar medio minuto, si es que dura tanto. Moldavia está absolutamente aplastada, obviamente. Ah, es que es una locura. Tenemos un cuarto de millón de hombres en total. Entre Polonia y yo. Bueno, entre Polonia y yo y sus vasallos y los míos. Va a ser una masacre. Lo único, a Moscovia la estás ignorando, Polonia. No es del todo buena idea. No son fuertes, pero tampoco son... O sea, son Moscovia, ¿sabes? No te pases de listo con Moscovia, lo vas a lamentar. Venga, Dije ha caído. Estamos con impuestos de guerra. Sí, que además son gratis. Y así que eso nos está solucionando la economía. Perfecto. Con la caída de Dije va a tener que salir aquí la flotita circasiana. Que se va a encontrar con una flota con 26 barcos pesados. 27 barcos pesados. Y de hecho, espérate, porque este viene también para acá. Vente para acá. Y la flota que envía aquí a comerciar en el Canal de la Mancha, que se me olvidó ponerla a comerciar. Ya está. Y hablando del Rey de Roma, mira por dónde he capturado un barco ligero que se va a venir aquí también a comerciar en el Canal de la Mancha. Que es donde más me interesa poner poder comercial, porque es donde menos tengo y donde más se va a notar el esfuerzo de mis barcos mercantes. Ah, Dije, saquéamela del todo y luego te vienes para el este. El resto de tropas, honestamente, os podéis poner a entrenar. Si no, vamos a pelear ahora mismo. Me entrenáis, entrenáis, entrenáis y entrenáis. A los africanos no, porque eso sí que van a tener que pelear con rebeldes si surgen. Y es probable que surjan. De hecho, ¿dónde está? Espérate. Espérate. He dicho que era probable que surgieran, pero no. Se han calmado. Teníamos por aquí a los nacionalistas yolofianos. Debe ser que se terminó de convertir la posición. Nacionistas seguanos, ¿no erais vosotros? Tombuctueños. No, los yolofianos estarían por aquí, en Karou. No, nacionalistas Kongs. El caso es que se han calmado. Pues a entrenar vosotros también, africanos. Sin problema. Y de hecho, de hecho, de hecho, de hecho. ¿Ahora qué lo pienso? A entrenar, ¿no? Yo tenía pensado atacar aquí a Yené. Y estaba esperando. ¿Podemos atacar a Yené ahora? Ahora podemos atacar a Yené. Porque estamos esperando a que acabe la guerra, que va a durar un poquito de mano de Polonia Lituania. Pues venga. Vamos a atacar a Yené. Cobleigerante yolof. Y Songhai, que se une a la fiesta. Pero Songhai no le quiero declarar cobleigerante. Cobleigerante air, no. Cobleigerante Kong, tampoco. Songhai, tampoco. Vale. Cobleigerante yolof, porque a Yolof sí que le quiero tomar toda la costa. Ahora, vamos a la guerra. Ahora, el objetivo es la toma de Yené, que está aquí. O Masina. Masina la vamos a tomar antes. A por ellos. Venid para acá. Los ejércitos. Me voy a tener que llevar uno, que te va a tocar a ti, tercer ejército. Y no, a los aragoneses me los voy a llevar. Los ejércitos regulares os quedáis aquí entrenando. Los aragoneses se van a venir con la flota. Por acá. Se van a venir con la flota a África. Por aquí que me vengo. Venga, vamos a llevárnoslos. De camino a África y vais a reforzar el ataque. Por aquí el primer ejército está a la espera de que caiga Circasia. O bueno, podéis avanzar. Siempre que esto ya lo habréis saqueado, ya lo habéis saqueado. Vamos a Alania. No, a Cavardia, que el otro asedia mejor. Venga, querido ejército aragonés. Arriba de los barcos que te vienes. No me da tiempo a llegar del todo. Pero llegas a Gilgenti, ¿verdad? No llegas a Gilgenti. Pues a Mesina, que ahí sí que llegas. Sí. Perfectísimo. Venga para allá. Voy a traerme también a los guardiamarinas. Que me van a venir bien para ocupar posiciones sencillitas. Y te abierto que también pueden hacer alguna pelea. Siempre que no sea muy dura. Y sigamos con el imperio. Con Magunze ya lo habíamos mejorado. Mejoremos con nuestro vasallo palatidiense. Mejoremos con Sajonia y con Treveris. Estupendo. Y ya tenemos suficiente poder diplomático para hacer que los balones sean una cultura aceptada. Estupendo. Eso reduce la velocidad a la que sube este desastre, ¿no? No, se mantiene igual. Con la flamenca no es una cultura aceptada. Vale. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Cuando tengamos otro 75... Espera, ¿75 cuánto es? Es 93 necesitamos. Sí, es 100 de base. Bueno, pues cuando tengamos 93 pondremos también la cultura flamenca como aceptada y se acabará el problema. Súbanse otra vez a los barcos aragonenses y os venís aquí a Mazalquivir. Que llegáis, justito, pero llegáis. Venga, tirad para allá. Sevilla todavía no tiene su astillero. Y Toledo ya tiene su palacio de justicia. Pues ya tienes un templo, ¿verdad? Pues ahora te vamos a hacer un taller que te viene de lujo. Perfecto. Masina ocupada. Venid a tomar Yené, que es la capital. ¿Cómo vamos de capacidad de gobierno? Uf, estamos por encima. Pues me vas a dar palacios de justicia en La Haya y en Valencia. Con eso ya se soluciona la capacidad de gobierno. Vosotros entrenando y vosotros a las ocupaciones. Venga. Escasez de agua en Zircasia. Perfecto. Con el imperio ya tenemos las relaciones a tope. Cabardia ha caído. Quedaos aquí saqueando. Dejad que asedie el otro ejército. Con Polonia y Tuene nos llevamos de lujo. Con los... Uh, mira. Los mamelucos han formado Egipto. Curioso. Vamos a llevarnos bien con Persia. Que se llevarán mal con Egipto. Ajá, ajá. En efecto. Y no son muy amigos de los otomanos. Perfecto. Pues estos van a ser mis aliados para cargarme a esta zona. Y luego, 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 luego. Luego, quizás me interese llevarme bien... Mmm... No sé si buscarme un aliado aquí en la India. O si no, por si acaso, me voy a mejorar relaciones con Suecia. Vamos a llevarnos bien con los suecos de momento. Y con Inglaterra ya no hace falta. Las tenemos súper mejoradas. Pues venga, con nuestras uniones personales de Portugal. De hecho, voy a ponerlo automático. Ese diplomático. Otro más que se viene a nuestros súbditos. Vaya. Mis click. Cancele en vez de poner. Ahí te quiero ver. Venga. Este ejército de aragoneses ya ha llegado. Veníos aquí a Songhai. Que también les podemos tomar territorios a los songhaienses. Songhaianos. Son... Songueños. Y esta flota, vente para acá porque Yolov tiene flota. Así que les vamos a dar caña. Y nos va a ayudar Brasil a invadir Yolov. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. Aquí llegó la carraca y... Ahí va. Pobrecita, la carraca la tengo mareada. Este barquito debe que es una brick barca. Así que te puedes venir a proteger el canal de la mancha. Venga. Ya tenemos ahí 17 barcos de comercio. Perfecto. Que vayan subiendo. Circasia está a punto de caer la capital. Y ya luego se lo quedará aquí a Bania. Podría ir empezando el asedio, pero es que no quiero tener bajas sin necesidad. Con Gacimuku no estamos en guerra. Pues nada, ya está. Simplemente a esperar que caiga. Y nos podemos dedicar a nuestra propia guerra aquí en África, que es lo interesante. Vosotros estáis viniendo aquí a tomar Tazmeca. Vosotros estáis yendo a la capital de Songhai. Perfecto. Y en cuanto caiga esto, nos vamos de fiesta. Mira, ahí ya tenemos más estados creables. Señal de que tenemos suficiente capacidad de gobierno de nuevo. Bien, bien, bien. Esos palacios de justicia están ricos, ricos. Sigan avanzando, señores. Y Carraca ya te puedes unir a la flota de combate. Venga, pobrecita. Te hemos tenido por ahí, paseando por el mundo. Nueva idea. Perfecto. Los núcleos son un 25% más baratos. Excelente. Más rápidos de hacer, más baratos de hacer. Me encanta oír eso. Vosotros habéis tomado ya Circasia. Vamos a venir aquí a Bania. Y con eso hemos terminado. Este ejército se puede retirar a Matrega. ¿Puedes venir a Constantinopla? Sí, pues vente a Constantinopla. Gyorgyu. Estas posiciones las tengo yo, pero yo no las quiero. Pero dáselas a Polonia-Lituania. Polonia-Lituania y Polonia-Lituania. Así en cuanto quieran firmar... Uy, vale. Imperio Bizantino no. Polonia-Lituania. Ahí. En cuanto quieran firmar la paz, tienen el control de las provincias y la pueden firmar sin ningún problema. Venid a Baghena porque Caravara estaba protegida por un castillo. Y tomáis eso de forma más útil porque no va a ser recuperado de forma automática. Con lo cual, renta. 93 de poder diplomático, por cierto. Aquí estáis. Bienvenidos, flamencos, al imperio. Y por tanto, adiós a la revuelta holandesa. Fantástico. Ahora solo falta asegurarnos de que no se convierte en la religión protestante. Ha empezado muy al este. Así que igual tengo suerte. Tarda en llegar hasta la zona de los Países Bajos. Está aquí en Suecia y en Sajonia. Bien, bien, bien. Ah, mira, y aquí también. En Noruega. Perfecto. Está muy lejos la reforma. Es probable que para cuando la reforma empiece a acercarse a los Países Bajos, yo ya haya conseguido, primero, cambiar la época, la era de los descubrimientos por la era de la reforma. Y segundo, muy importante también, tener suficiente para poder sacarme el primer privilegio, que va a ser el de religión impuesta. De esa manera, podemos bloquear que salga la reforma en los Países Bajos y nos ahorramos la revuelta holandesa. No es el fin del mundo la revuelta holandesa, pero nos va a obligar a tener ahí un ejército perdiendo el tiempo y matando rebeldes durante un montón de tiempo. Si te lo puedes ahorrar, ahorratelo. Venga, perfecto. Aquí están ahora ya dedicados contra Moscovia. Yo estoy dedicado contra Circasia, que es la que me interesa. Y evidentemente contra nuestros rivales aquí en África. Vente a Masina mejor, no me fío. No explores tú con Guardia Marina. No explores tú porque si te encuentras así de cara con un ejército de verdad, puede ser un problema. Y tienen 14.000 hombres, aunque sean de tecnología 6 y nosotros seamos 10. Pero cuidado, eh. No nos pasemos de listos. A ver si me voy a quedar con 4.000 marinos menos. Esos castillos tienen que ir poquito a poco. Vamos bien. Masina es nuestra. Venid aquí a Cala. Que también la vemos. Y luego a Caravara. Ahora ya sí la podemos ocupar, aunque esté protegida por este castillo, porque este castillo está siendo asaltado. Bueno, asaltado. Asediado. Venga, mira. Por aquí están subiendo los ejércitos de aire. Ah, sí. Tengo muy lejos a mi flota, ¿verdad? Sí. Venid para acá. Me da igual que estéis lejos. Venid para acá. Señores del segundo ejército, dejad de entrenar. Os vamos a llevar de fiesta. Aquí, concretamente. El colono le tengo ahora mismo en descanso porque me han ocupado la colonia. Ya la rescataremos. No pasa nada. Y no voy a mandarlo a ningún otro sitio más, porque ahora mismo no me cuesta nada. Más que dos ducaditos. Si mando el colono me va a costar ya muy caro el mantener más colonias de las que puedo. Air, han contratado un regimiento de Katsina. ¿En serio? ¿Les estáis mandando condotieros? Vale. Dime que quieres perder tus soldados sin decirme que quieres perder tus soldados. ¡Le he mandado condotieros! Perfecto. Me parece estupendo. Vamos a pedir otro préstamo. Ningún problema. Más dinero. Dame dinerito fresco. ¿Por qué? Porque quiero continuar construyendo, concretamente aquí en Sevilla, un muelle. Eso es. Y cuando tengamos el muelle ya tendremos aquí la misión del puerto de Sevilla, que va a venir bien. Y tengo ya hueco para ampliarle las infraestructuras. Tengo ya hueco para ampliarle las infraestructuras. Aquí tiene el guapetón. ¡Pum! Y con eso ya, sí, por fin, estamos listos para el puerto de Sevilla. Toledo necesita construir más y más cosas. Tenemos ya tres edificios. Tenemos unos cuarteles que están bien ricos en Toledo. Y lo siguiente que le haga seguramente será un campamento militar y ya estaríamos. Por aquí, los herejes de Fez convertidos. Pues, fantástico. Pues conviérteme a los de Mzab. Me gusta Mzab. Es muy caro. Dame uno barato. Ahora mismo estoy peladillo. Dame ahí Demnate, por ejemplo. Me parece bien. Que vaya bajando. Y tengo ya lo de la usura del papa, ¿verdad? Perfecto. Pues vamos bien. Por aquí vosotros estáis ya en matrega. Poneos a entrenar. Aunque con cuidado de que no baje por aquí un ejército ruso a daros los buenos días. Y falta únicamente que me toméis a Lania, chicos. Por aquí mi flota ya llegó. Recógeme a este segundo ejército. Y te vas a venir a Susa. Llegas, ¿verdad? Dime que sí. Perfecto. Carabara es nuestra. Bueno, pues viendo dónde están de lejos sus ejércitos, creo que me voy a atrever a explorar con los guardiamarinas. Mira, encima hemos tomado vara. Excelente. Vente a por Yolov. Yolov es muy, muy interesante. Porque es la costa de Marfil. Y la costa es lo más interesante de África, obviamente. Es de donde se va a exportar por barco. Y por aquí ya habéis llegado. Pues venid aquí a este castillo. Y les explicáis que no es buena idea asediar un castillo de un ejército que tiene armas de verdad. A por ellos. Aquí les estamos quitando territorio a los moscovitas. Que se lo vamos a dar a Polonia y a Lituania. A ver si hay suerte y se lo quieren comer también. Porque Polonia y a Lituania voy a intentar heredarla. Lo voy a intentar por lo menos. Así, si conseguimos que se lo coman todo, nos lo podemos quedar luego. Buah, qué masacre. No hemos perdido ni mil hombres y les hemos matado a los 14.000. Es que es injusto. Estamos peleando con armas de... Bueno, iba a decir modernas. Modernas para esta época. Estamos peleando con eso contra tirachinas, básicamente. Venga, seguid avanzando. Tenemos que ir a AIR. Porque a AIR solamente le queremos rendirlo y ya está. A ver, vosotros deberíais ser el... No, no me interesa más tener aquí al conquistador. Que explore esto, que tienes que pasar deprisa. Legitimidad mejor que perder estabilidad, obviamente. Convertido Tom Boktu. Fantástico. Conviérteme algo barato de nuevo. Estamos ahora mismo en plan cicateros. Y hablando del rey de Roma, ¿cómo estamos de capacidad de gobierno ahora? Estamos en 9.83. Después de emplear infraestructuras en Sevilla. Dame un par más. Y lo que me vas a dar también son cuarteles. Necesitamos ya cuarteles. Venga, cuarteles a lo loco. Necesitamos 15 cuarteles para poder sacar los tercios. Y me gustaría que dentro de 95 meses, cuando llegue la era, poder sacar directamente esa misión. Expansión colonial. 200 colonos que llegan a Calabar. O 100 que llegan a Bonnie. A ver, me gustaría... Me gustaría coger los 200 en Calabar, obviamente. Pero no. Ida a Bonnie. Es que no puedo ahora mismo permitírmelo económicamente. No puedo. Estoy pobre. El dinero lo necesito para construcciones y demás. No puedo empezar otra colonia. Sería un... Me drenaría muchísimo los recursos. Venid por aquí, por Ayr. De hecho, vais a venir primero a una provincia y la vais a ocupar sola. A ver si con eso nos podemos sacar de la guerra. Porque de Ayr solamente queremos eso. Que se salgan de la guerra. Vosotros, venid por barco que vais a llegar antes. Y venís a Tripoli. No voy a desembarcarlos directamente en Zubac. Porque sería una batalla naval. O sea, una batalla anfibia. Y eso no me interesa para nada. Segu. Tomada. Venid y seguís explorando aquí las posiciones de Gené. Le vamos a tener al 100%. Aniquiladas las tropas enemigas por acá. ¿Podéis intentar cruzar? No. Necesitarías al conquistador para poder pasar por aquí. No pasa nada. Quedaos ahí. Y de hecho, vais a venir aquí o vais a seguir entrenando. Porque ya no sois necesarios ahí. Vale. Perfecto. ¿Cuánto te queda aquí? Uy, 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 uy. Cuidado que están viniendo aquí los rusos ya, eh. Cuidado con los rusos. Ellos sí que tienen armas de verdad, eh. Tecnología 9. Ostras, están viniendo todos. Está viniendo toda la fiesta aquí. A ver si podemos aquí baitearlos con nuestro ejército desmoralizado por entrenar. Y nos lo podemos llevar a tiempo. De hecho, en vez de llevármelo a tiempo, vente tú a Tatawin. Vente tú a recoger esas tropas. Tú ya has tomado huagado y ya estamos entrando aquí en Jolov. Perfecto. Vosotros seguís para allá. Vosotros estáis tomando esto. Muy bien. Recoge en Tatawin al ejército, querida flota. Y te le vas a traer a Matrega. A toda velocidad. Para Matrega. Venga para allá. Y vas a llegar a ayudar. Aunque están viniendo también los polacos, lituanos. Bien, bien, bien. 35.000 hombres. Así me gusta. Venid aquí a ahorrarme los problemas a mí. Vamos para allá nosotros. Ostras, es que están fortísimos. Qué bichos, por Dios. Tienen más caballería, más artillería, más de todo. Venga, únete a la batalla ahora que está ganada. Es muy sucio, pero me gusta. Nah, han salido corriendo. Perfecto. Pues ahora, venga. Dejaos de entrenar. Quedaos ahí listos y en posición. Aquí hemos cazado a mil enemigos en Bambuk. Me parece bien. Toma esta última posición de Genekong. También está en la guerra, ¿verdad? También hay que echarle. Venga. Tú has tomado esta posición. Vente para acá. Y ya está. Ha caído Alania. Vale, chicos. Pues con esto tenemos ya totalmente terminada nuestra verdadera participación en la guerra polaco-lituana. No tenemos interés ya. Le vamos a pasar a estas provincias a Polonia-Lituania. Que las habrán capturado nuestros vasallos. Pero nosotros no las queremos. En cuanto firme la paz perfecta, nosotros a ver si nos podemos quedar con toda Circasia. Y por aquí, a ver si podemos terminar en el próximo vídeo esta guerra. Más o menos para el mismo tiempo que termine la guerra de Polonia-Lituania. Porque en el siguiente vídeo nos vamos a ir a por los otomanos. Mientras tanto, y como siempre, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. ¡Buenos días, hermana Dustinea! ¡Buenos días, Majestad! ¡Hola, hola! ¿Está ahí dentro el viejo Ray? Pues sí, Majestad. Pero le está pasando revista a los que no le dan like ni comentan. ¿Cómo que no comentan? Sí, Majestad. Hay gente que ve los vídeos y no le da like. Ni tampoco deja un comentario. Es más, algunos ni siquiera están suscritos, Majestad. ¿Que no están suscritos? No, Majestad. Ahora mismo nos está convenciendo. ¿Cuál es la mejor bebida? ¡El té, el té, el té, el té, el té, el té, viejo Ray! Oye, ¿que este se los carga? No, Majestad. Es que no están suscritos y se ríen de él. Ah, sí. Por lo de los nombres, ¿no? Tienes cuidado, Majestad. A ver si se enfada y sois el último absurdo.